Cada vez que se producen estas lluvias que son tan copiosas, en nuestro barrio se producen algunos anegamientos en algunas intersecciones. Nosotros ya le hemos mandado un informe a las autoridades para que tomen conocimiento y más teniendo en cuenta lo que nos trae el fenómeno del niño. Estamos hablando de intersecciones como Domingo Silva, Esquina, Francia, también podemos mencionar la de Calle Juan del Campillo y Francia, como también Domingo Silva y Primero de Mayo, Iturraspa y Saavedra, la verdad es que son muchas. Si notamos que en algunos sectores, en algunos lugares, el escurrimiento se está dando una vez de que la lluvia para, pero en otros queda el anegamiento y es ahí donde se producen algunos conflictos con respecto a que le entre el agua en el domicilio a los vecinos, a los comerciantes y bueno, de esa manera, ¿qué es lo que tratamos de alertar a las autoridades? El 11 de diciembre nosotros a través de una nota le llevamos adelante al Intendente Poletti toda la problemática barrial, pero en este caso hicimos hincapié en este tema que es el que necesitamos un tratamiento urgente. Algo que es histórico y que, bueno, en esta esquina se encuentra un colegio y también la vecinal. ¿Cómo afectan este tipo de inundaciones? Sí, muchísimo. Ahora porque gracias a Dios estamos en un receso, pero vos imaginate cuando los niños tienen que ingresar o egresar del establecimiento, estamos hablando de que a veces tenemos entre 50 y 60 centímetros de agua. Entonces afecta tanto a los padres que vienen a retirar a los chicos, a los mismos chicos, a nuestras instituciones, porque nos entra el agua, ustedes podrán observar en las cámaras que tenemos con puertas, entonces también se ve afectado no solo la vecinal, no solo el centro, el complejo educativo Nuestra Señora de Fátima, sino que también los vecinos, los comerciantes y el centro de salud, que por ahí a veces las chicas tienen que destinar tiempo que deberían dedicárselo justamente a los pacientes que vienen a hacerse atender y no tienen que estar limpiando y escurriendo el agua por este tipo de anegamientos que se producen.